Pues a pesar de que Estados Unidos aprobó el envío de 40 mil millones de dólares en apoyo militar y que bueno, desde hace, desde que arrancó la operación militar, pues un montón de países de Europa han enviado también apoyo militar, recientemente Alemania también le ha enviado apoyo militar, la Unión Europea, hasta Finlandia está empezando a enviar apoyo militar, ahorita también a este país que quiere ingresar a la OTAN, ya está enviando armas. Pues lo cierto es que allá en el frente de batalla, los ucranianos reportan que no tienen municiones. Y esto es increíble y es un verdadero problema, porque tal vez tengan muchos rifles, pero sencillamente no tienen balas, en otras palabras. Tal vez tengan las lanzaderas de misiles, pero no tienen misiles. Y bueno, esto obviamente es una verdadera crisis en medio de una batalla que se está registrando alrededor de una ciudad que se llama Severodonetsk, y que es fundamental y clave, y los rusos reportan que ya la tienen en la gran mayoría controlada, y únicamente la parte industrial de esta ciudad es la que mantienen en control los ucranianos. De nuevo, parece mucho a lo que sucedió allá en Mariupol, en donde también los ucranianos, en particular este famoso batallón Azov, se refugió en una planta siderúrgica en Azovstal, y donde estuvieron ahí varias semanas aguantando el fuego de artillería de los rusos hasta que al final se rindieron. Ahora, pues en esta ciudad también mucho más estratégica, por cierto, que Mariupol, pues está subiendo un poco lo mismo, pero bueno, ahora se han quedado sin balas, se han quedado sin municiones, se han quedado sin la forma de responderle a los rusos, y la pregunta es, bueno, ¿y dónde quedó el apoyo militar? ¿Dónde están esos 40 mil millones de dólares que Estados Unidos está enviando a Ucrania? ¿Dónde se encuentran los tanques, los misiles, los rifles, y en particular las municiones para repeler el ataque ruso? ¿Dónde están? No, otra vez repetimos lo mismo, y ya se ha comentado. La gran mayoría de todo esto, como se empieza a ver, es que se ha revendido, se ha revendido al mercado negro del tráfico internacional de armas para armar hasta los dientes pues a yemeníes, al rebeldes en Siria, a Sirios también, y bueno, a otros grupos terroristas, etc. Allí se están yendo todas estas armas, y todas estas municiones en especial. Lo sabe el Pentágono y lo sabe la Interpol, no hacen absolutamente nada para evitarlo, es más, hasta lo, eso es lo que verdaderamente quieren, más que apoyar a Ucrania, quieren inundar de armas al mundo, en particular este mercado negro de armas. Y bueno, lo cierto es que mientras eso sucede, los ucranianos se quedan sin balas, y los rusos, pues no les falta, eso sí les puedo asegurar. La maquinera militar rusa ha sido espléndida, no ha tenido, claro, ha tenido bajas, pero no ha tenido retrocesos, no ha perdido batallas, cuando menos. No hemos visto que de repente los rusos los hayan sacado de algún lugar, si ellos no se quisieran ir. Al contrario, ahorita señalan que después de que se fueron de Kiev, pero podrían regresar, pero bueno, no tropas, sino misiles, a través de probablemente ataques con misiles supersónicos a los centros de comandos allá en la capital de Ucrania, pero, porque así lo deciden. Pero sí, se quedaron sin municiones. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Tal parece que las cosas no le están saliendo a Ucrania tan bien como esperaban, sobre todo luego de recibir tanto armamento, tanto dinero, tantos recursos por parte de tanto Estados Unidos como de la Unión Europea. Esto luego de que fuentes militares estadounidenses aseguraran que Ucrania ya se quedó sin armamento de fabricación rusa y soviética. Y ahora dependen únicamente por completo de sus aliados para obtener cualquier material suficiente para intentar contrarrestar la invasión rusa. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que intenten como tal decir que las armas viejas que al inicio estaban usando sus militares, de los cuales se quejaban porque incluso decían que no funcionaban, en este momento intentaron usar todas las armas que Estados Unidos les ha enviado. Supuestamente estaban guardadas prácticamente hasta el momento en el que ya no tuvieran o ya no sirvieran completamente todas las armas viejas, tanto rusas como soviéticas, que tenían en stock. Entonces, ahora esta noticia fue dada luego de que el número dos de inteligencia ucraniana diera a conocer precisamente esto, que ya no tienen artillería, que ya no tienen armas y necesitan ayuda de otros países, llámese la Unión Europea o Estados Unidos, para hacer frente a Rusia. Como país que alguna vez fue parte de la Unión Soviética, Ucrania se levantó en armas e industria militar sobre la base de equipamiento soviético y luego utilizó el ruso con armas, tanques o buses y artillería en general, que no es homologable en el material occidental. A más de tres meses de esta invasión rusa, estos equipos que utiliza Ucrania, sus reservas como tal, no solo se han agotado, sino también han tenido que ser destruidas porque ya no funcionaban. Inicialmente, Occidente, en este caso Estados Unidos, fue muy cauteloso a la hora de ofrecer armas a Ucrania e intentó incluso conseguir material de procedencia soviética para entregárselo a este país, que es el que, como tal, ellos, como sus tropas, conocían y no tenían que preparar a todo el ejército ucraniano con las armas estadounidenses. Sin embargo, todo esto, pues prácticamente ya quedó atrás. Estados Unidos y la Unión Europea están empezando, como tal, entregar armas a diestra y siniestra. Se ha revelado incluso que este armamento ya se encuentra en el mercado negro porque no tienen un control como tal de cada uno de ellos. Lo que quiere Estados Unidos y la Unión Europea en este momento es que esta guerra o estalle completamente o se culmine con la victoria de Ucrania. Lo principal sería que estalle porque eso generará más venta de armamento y que Ucrania se siga ahogando en una deuda que no podrá pagarle nunca prácticamente a Estados Unidos porque todas estas armas, todo este dinero, en algún momento Ucrania, Zelensky no, por supuesto, pero Ucrania tendrá que pagar a Estados Unidos todo el apoyo que le ha estado entregando. Y por si fuera poco, uno de los países que hace un par de semanas tomó la decisión de unirse a la OTAN a este organismo para defenderse como tal de cualquier ataque que pudiera hacer Rusia, Finlandia dio a conocer hace un par de horas que se unirá como tal a Ucrania en la entrega como tal de un paquete de ayuda militar. Finlandia enviará esta ayuda adicional para garantizar que la asistencia llegue como tal al destinatario. No revelará más información como tal para que no se desvíe esta entrega a como ha estado ocurriendo con Estados Unidos. Porque es fácil decir yo te entrego ayuda militar, armas, municiones, todo, pero en el trayecto de Estados Unidos a Ucrania hay una enorme distancia y algunas de esas armas se han desviado de la ruta. En este momento Finlandia dijo ok, yo te voy a ayudar, sin embargo, voy a garantizar que cada una de las armas que te entregue lleguen a manos de Zelensky y en este caso de los militares ucranianos para que no haya más desvíos, sobre todo en este momento de tensión que tiene Finlandia con Rusia porque este primer país ya está empezando a construir o tiene la idea de crear una división total entre Rusia y la frontera de Finlandia para que en el dado caso de que Rusia tome la decisión de atacar o tomar represalias contra Finlandia ellos pudieran hasta cierto punto protegerse porque finalmente debemos recordar que Rusia ya envió como tal una advertencia a la OTAN sobre el hecho de que estén suministrando armas a Ucrania incluso el ministro de exteriores ruso aseguró que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá automáticamente en un banco legítimo para las fuerzas armadas rusas no debemos apartar los ojos de todas aquellas naciones que envíen como tal armamento a Ucrania porque en el momento en el que esta guerra como tal empiece a estallar o a elevarse porque Ucrania en el momento en el que tiene más armas empieza a acercarse nuevamente a todo lo que son las repúblicas de Donbass y Lugans lugares que ya están protegidos por el gobierno ruso y mientras estos países ya sea Finlandia Estados Unidos continúen entregando armamento a Ucrania esta guerra no se detendrá esta guerra armamentística no se detendrá y no podrán llegar a acuerdos entre ambos mandatarios los únicos que siguen siendo perjudicados en este momento son los ciudadanos ucranianos y a ellos como tal nadie los voltea a ver si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima la próxima